Es muy importante limpiar el armazón, la almohadilla, el codo, el conector de liberación rápida del tubo y el arnés de la mascarilla Dreamwear antes de usarla por primera vez. Para desmontarla, suelte las lengüetas del arnés y tire de las correas para sacarlas de las ranuras del armazón de la mascarilla. Afloje las tiras de velcro y retire las fundas de tela. Desconecte el conector de liberación rápida del tubo del codo. Tire del codo desde la parte superior del armazón. Por último, separe la almohadilla del armazón de la mascarilla. Lave a mano las piezas que no sean de tela, la almohadilla de la mascarilla, el armazón de la mascarilla, el codo y el conector de liberación rápida, a diario con agua templada y un detergente suave para lavavajillas. Enjuague las piezas y examínelas para asegurarse de que no quedan bolsas de aire. Aclare bien las piezas limpias con agua. Déjela secar al aire completamente antes de utilizarlas. Además de lavarla a mano, puede colocar la mascarilla en el estante superior del lavavajillas una vez a la semana. Elija detergentes suaves y use el ciclo de secado con aire. El arnés y las fundas de tela deben lavarse a mano con un detergente para vajillas suave. Extienda bien las piezas de tela limpias y secas sobre una superficie plana o cuélguelas para que se sequen. No las seque en una secadora de ropa. Revise su mascarilla con regularidad para comprobar si presenta signos de daño o desgaste, como grietas o desgarros. Deseche y cambie las piezas según sea necesario. Para volver a montar la mascarilla Dreamwear, alinee los triángulos de la almohadilla y el armazón. Tenga en cuenta que las aberturas de la almohadilla y el armazón tienen una forma similar. Presione la almohadilla de la mascarilla sobre el armazón hasta que quede encajada en su sitio. Oirá un clic. Inserte el codo en la parte superior del armazón de la mascarilla. Empuje el conector de liberación rápida al interior del codo. De nuevo, oirá un clic cuando quede bien encajado. Luego, coloque las fundas de tela opcionales alrededor del armazón de la mascarilla, de manera que las costuras queden situadas en la parte exterior, lejos de la cara. Presione las tiras de velcro para conectar las fundas. Ahora, deslice las lengüetas del arnés para introducirlas en el interior del armazón de la mascarilla y pliéguelas hacia atrás. Cuando esté correctamente montada, el logotipo de Philips debe estar situado en la parte exterior y orientado hacia arriba. Innovación en U. Philips Respironics.